¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Queremos platicarles que Viewhouse es distribuidor autorizado de la marca Extron. Extron es una marca que tiene ya 40 años en el mercado y es especializada en todo lo que son soluciones de audio y video. Procesamiento de video, distribución de señal, procesamiento de audio, amplificación de audio y todo lo que tú necesitas para conformar tu espacio audiovisual. ¿En dónde podemos ayudarte? Si tienes un corporativo o una empresa, en tu sala de juntas, en tu sala de videoconferencias, en tu auditorio o en tu sala de dirección. Si eres una universidad o una escuela, te podemos ayudar para automatizar tus aulas, para profesionalizar toda la parte de audio y video de tus aulas en tus auditorios. También si eres una casa de culto o una iglesia, también te podemos ayudar. Entonces recuerden, Viewhouse, distribuidor autorizado de la marca Extron. ¡Gracias! ¡Gracias!